...artista, podemos decir que es de Córdoba, pero Córdoba, España para el mundo. Pero ya estabas grabando. Aquí estamos. El Antonio José, bienvenido hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Luciano Pereira, yo he jugado mucho al fútbol con él, gran jugador de fútbol. Yo también jugaba con él, eh. Se le quemó la rodilla, pero gran jugador. También jugaba yo con él, eh. Tengo que decir también que es un gran jugador de fútbol. Juega muy bien, juega muy bien a la pelota. Y así lo que me han dicho es que tú juegas muy bien, tuviste tu capacidad de volverte un jugador profesional. Y muchas mujeres del otro lado dicen, gracias a Dios, no. No, gracias a Dios se dedicó a la música. Bueno, la verdad que yo tenía el mundo del fútbol muy apegado a mí, pero también tenía la música muy de cerca. Y era como ese amor que nunca te das cuenta, ¿no? Como esa amiga que siempre tienes, ¿no? Y la miraste con otros ojos. Y la miraste de repente con otros ojos, ¿no? Pues algo así ocurrió con la música. Bueno, y no podemos encasillarte con un género porque realmente sos una persona que tiene esa diversidad de poder amoldarse a cualquiera. Y es lo más bonito de la música, ¿no? Que se convierte en una sola al final. Totalmente, yo creo que esa es una de mis, no sé, diferencias, ¿no? Por así decirlo, porque me gusta tocar varios géneros, no me gusta encasillarme en uno solo. Pero bueno, obviamente que mi esencia nunca la pierda. Igual el género que cante, pero que mi esencia nunca la pierda. Y que, bueno, lo que he vivido, lo que he mamado en casa, pues siempre lo lleve muy pegado a mi pierna. ¿Qué estás pensando para el futuro? ¿Qué podemos adelantarle un poquito a la gente para que vaya preparándose para las próximas participaciones? Pues terminamos Gira en España, digamos como tres años y medio de Gira en España. Muchísimo ya creo que he tocado hasta en el salón de la casa de mi abuela. He tocado ya en todo sitio. Y paramos ahora el 18 de enero en el Palacio de Deportes de Madrid. Cerramos la Gira allí. Un lindo lugar para cerrar, ¿no? Totalmente. La verdad que todo es un privilegio. Le doy las gracias a Dios por permitirme estar ese día allí, con toda mi gente, con toda la familia, con todos mis fans. Que eso es lo que me han llevado a estar en ese punto, ese día. Y ya te digo, a partir de ahí airear la mente un poquito, centrarme un poco en qué quiero hacer para el próximo disco. Que tengo tantas ideas que las tengo que estructurar muy bien y bueno, deseando de meterme en casa también un poco, de poder disfrutar un poco de la familia, de los amigos y el año que viene salir con fuerza, con un discazo y con canciones muy bonitas. Le podemos compartir un poco a la gente cómo es tu forma de componer. De qué manera nace la canción. Puede aparecer por un piano, por una guitarra, aparece la letra sola y después le busca la música. Sí, me gusta también mucho juntarme a componer. Trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto, porque yo creo que también tu obra enriquece muchísimo más. Cuando tu punto de vista es visto desde otro ángulo, desde otra visión, enriquece muchísimo más tu canción, ¿no? Se enriquece mucho más tu obra. Pero ya te digo, o con la guitarra o incluso muchas veces que voy en la calle o voy para el gimnasio o lo que sea, nota de voz, que se me ocurre cualquier melodía y luego la meto en la guitarra, lo que sea. Con un tarareo o con un track de lo que sea, ¿no? Bien, bienvenido. Bueno, agradecido entonces a la época digital, ¿no? En este momento en el cual podemos acceder a todo y hasta conocer, porque mismo con un clic pueden poner play y descubrir tu música. Totalmente, totalmente. Esos años atrás no pasaba, era mucho más difícil. Hoy en día estamos mucho más cerca de todas las partes, de todos los lugares del mundo. Bueno, el placer de que Luciano te abra las puertas para que el público de él te conozca, pero ya seguramente el año que viene podemos pensar en un teatro a solas contigo, ¿no? Bueno, ojalá, poco a poco, paso a paso, y ojalá, como dice Cholo, ¿no? Partido a partido. Ahí va.